Muy bien, voy a retomar los gameplays con el emulador de la Playstation 2, el emulador PCSX2 en la versión estable 1.6.0 Esta es la versión estable del emulador PCSX2 en la versión 1.6.0 Voy a hacer esta prueba, bueno, prueba no, más que todo es Volver a jugar este videojuego que ya antes ya había jugado, Kwon Es un juego de survival horror exclusivo de la consola Playstation 2 Hecho por From Software Este título no tuvo secuelas, lo cual es una lástima porque me gustaba su lore Casas abandonadas, demonios, monjes exorcizando demonios y fantasmones, cosas de esas Bueno, vamos a darle Vamos a recordar viejos tiempos Ok, vamos Esto se movió, ajá, listo Ahí Si le echó un idioma Pues vamos con español, ¿no? ¿Quieres utilizar el modo de 60 Hz? Bueno La pantalla se ha configurado a 60 Hz, correcto Deja, sí, cae, 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 cae. From Software ¿Qué? Este juego es del... ...del 2004 Vaya A ver, vamos a ver las configuraciones Veamos Sonido, música, voces, brillo, vibración, mando, tipo, idioma Vamos a ponerlo en japonés porque quiero escuchar el One-chan One-chan Guardamos Vamos a Bijin A ver La primera vez que lo jugué Empecé con la fase de Jin Esta vez para hacerlo diferente voy a comenzar con la fase de Yam A ver, la dificultad Modo fácil Modo normal Modo difícil Vamos con modo Modo normal Para recordar Porque ya ni siquiera me olvidé como era más o menos de que tan difícil era de derrotar los enemigos A ver, comenzamos el juego Uy, ¿qué dice? Modo normal Un somnio Y comenzar el juego ¿Quieres comenzar con estos ajustes? Por supuesto Ahí está la... El brillo El brillo está bien No lo quiero mover Perfecto La mansión La mansión Seguida La mansión La mansión Seguida El brillo está bien El señor de los ejes, el señor de los ejes, y el señor de la ciudad, ¿no? ¿Qué es el pueblo de los jóvenes que están haciendo? ¿No? 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 No hay nada que te preocupes. La mansión, zona de carruajes, muy bien, con qué corremos, ajá, estamos corriendo, perfecto, papapapapam, acá está el enano, hay que hablar con el enano, enano, ya, se acuerdan los ancianos, perfecto, y se ven las letras también, eso es lo bueno. A ver, qué hay por aquí, hay fuego, ahí habría algo, ah, sí, me acordé, por acá estaban los carruajes, los carritos, a ver, no veo bien, qué será este lugar, tío, oh my god, no, es un enanito, enanito, es un enanito, sí, vio, suelta, enano, es un enano, vio, es un enano, me está siguiendo, sí, vio, es un enano depravado, medita, 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 qué es esto, se renueve la energía física y mental y el vértigo se recupera con la meditación, la meditación requiere concentración y los invocados serán desechados, allá, acá, me está siguiendo el enano, ahí está, ah, che, veré, otro, bien, no, 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 por acá, por aquí, por acá, por acá, auxilio, un enano me está persiguiendo, medita, medita, bien, corre, invoco a la araña, qué es esto, estas cartas se usan para invocar espíritus sirvientes a tu voluntad, las criaturas invocadas son son mortales y su salud se mostrará en la parte superior, acá, mmm, ya, esta es la arañita, arañita, ojo, no te mueras araña, no, no, arañita, no, se murió, no estás enano, ya se fue ella, no lo escucho, bueno, si se fue, mejor, a ver, voy por acá, ah, mira, de verano en forma de fuego, perfecto, voy por acá, supervivencia, rollo sin filmar, a ver, no corras, se silencioso, si haces ruido, un gaki te dará tu presencia, ¿qué son gakis? son esos enanitos, creo, si, si, los gakis son esos enanos, esos enanos pelados, que están por ahí, por acá había más cosas que lo bajaban, más arañitas, bacán, medita, 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 listo, y nos vamos, ¿dónde se fue el enano? ¿qué no hay? enano, señor enano, ahí está, ahí está el enano, no debí, no debí, no debí, ay, viene, 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 arañita, arañita, ataca, ok, no, arañita, mato a mi arañita, me va a meter un fuegazo, ah, ¿qué es esto? cartas utilizadas para hacer hechizos, voy a hacerse una vez, otra, uy, bien, arañita, la mataste, muy bien, desperdicié a una, pero no importa, ¿qué hay por acá? acá abrí algo, a ver, no puedo cogerlo, ahí está, hierbas curativas trituradas, qué bonito, ya, acá, me acuerdo que esa chica tenía un abanico también, a ver, ah no, se me va a ver, a ver, veamos, si, 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 no, ¿dónde estamos? acá, selección de cartas y armas, cuando triángulo y cuadrado serían equipados con una carta, puedes utilizarlos por el botón, cuando no hay botón asignado en la carta, se utiliza como un ataque normal, ataque normal, vale, el ataque normal debe ser entonces el de acá, ya, entonces hay que remover esto, este, hay que removerlo, ahora sí, creo que ahora sí puedo utilizar el abanico, a ver, vamos a ver, claro, ya me acordaba que tenía un abanico esta tía, muy bien, vamos meditando, medita, está meditando, acá, ya, ah, siempre me equivoco a este botón, con todos los equipos, quiero cambiar este, quiero que sean fuego, ya, ya, acá, listo, bueno, vamos, mansión, fuente, muy bien, ok, por aquí, tenemos sangrecita, el rastro de sangre acaba de haber en el arroyo, qué bonito, hay algo ahí tirado, ah, no, ese es mi sombra viejo, muy bien, qué bonito, no, no, qué es eso tío, qué es eso, es un zombie, es un hombre pato, qué hay acá, más cartas de jibari, bien, me harán falta las flechas o dientes, qué hay por acá, qué es esto, algo escrito en sangre, parece escrito por una mujer, hmm, la flauta hace buenas melodías, la 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 la, hmm, interesante, ahí viene el pantasmón, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene por eso, bota, no me acordaba que botaba eso, ah, qué era eso tío, qué fue eso, y otro día, acá hay un caminito, a ver, qué hay por acá, no veo por dónde voy tío, por acá, oh, está oscuro, muy oscuro, puede haber cosas acá, Ah, acá hay algo Polvo y hierbas curativas Oh, qué bonito Hay más cosas Trozo de tela Escrituras en trozo de tela por un sirviente La mansión y el señor Fuyiguara están condenados Pero debo salvar a su hijo Vi a Lady Fuyiguara en el templo Me pregunto cómo estará Acá hay algo ¿Qué es esto, tío? Perro guardián Estatua de perro guardián Es muy pesada ¿Y este qué es? Esto es un cadáver, tío El cadáver tiene grabado una mirada de terror Qué lástima, tío Ok Hay un cofre de mimbre en el agua Qué bonito Bueno, por acá no hay nada más Bueno, por acá no hay nada más No hay nada más, tío Ahí está el cadáver Ahí estaba también el loco ese Ah, no puede pasar Bueno, ¿cómo salgo? Tengo que correr Tengo que correr Está caminando conmigo Ven, ven, ven Fido, Fido, Fido Ven, Fido Ok, vámonos Esto ya lo había leído La flauta hace buenas melodías Correcto Ya, yo vine por acá, ¿no? Entonces me toca ir por aquí Ajá, mis huellas están con sangre Muy bien Muy bien, sigamos Oh, qué es esto, tío Arañazos hechos en la pared Interesante Aquí Aparece hace engrantada Parece que hay algo escrito Mi sangre, mi sangre Qué divertido, qué divertido Interesante Una puerta, tío Sello Venus Ah, no puedo abrirla No puedo ir por acá tampoco Hay que meditar Ok O sea, el truco es no correr Parece que no debo correr Miro El truco es no sowie El truco es est Caral ¿Vale? Tiene la sagrada de mercurio, tiene ensangrentada, retira el sello de mercurio, ho, ho, ho Muy bien, ya, voy a ver algo por acá Veamos, no, aquí no hay nada, entonces hay que ir por aquí Ok, entremos Esa es la mansión casa, mansión casa, es la casa tío, ho, ho A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí hay una puerta Cierro, sello tierra, tierra, no hay tierra, no vemos tierra Aquí hay más sellos Ah, no sé cómo le di, pero le di Muy bien, tenemos un barquito Los barquitos es para borrar juego Ah, mapa, genial Al fin tenemos mapa Muy bien Hemos estado en la puerta oeste, pasamos por los carruajes Ahora, hemos estado en los quarters No, hemos estado ¿Dónde hemos estado, tío? Ah, no, estuvimos acá, en el Spring Pavilion Claro, aquí, ahí estaba el cofre Yes Muy bien Ok, hay una puerta ahí Acá hay un Mulberry Tree Un Shrine Ah, es un mapa enorme Spring Fish in Hang West Park House West Gate Hay algo room West Pavilion North Pavilion West Pavilion Oh, oh Bueno, estamos acá, ¿no? Muy bien, hay que investigar toda esta parte, entonces Ok No hay nada más aquí No puedo avanzar Estoy atrapado Acá hay un pergamino, creo Supervivencia Rollo de supervivencia 2 Rollo sin firmar A ver Si te atacan, lucha Lucha con Con todo lo que pueda, supuestamente Irá ahí, ¿no? Muy bien ¿Qué más hay por aquí? Acá hay una pintura Oh, oh Interesante Acá está el hermano Hermano, ¿cómo estás? Muy bien Iré a buscar, como dices Más cosas raras Oye, pero quiero pasar por acá No puedo Y si te quitaras Ya No puedo avanzar por el otro lado Bueno Iré por aquí entonces Aquí hay un ¿Qué será esta vaina? Oh Por acá Por acá Por aquí Ah Escuro está esto Mansión Este Muy bien Vamos por aquí Tengo mercurio ¿Qué es eso? Había algo ahí ¿Qué era eso? Dos enanos por ahí ¿Y acá? ¿Y acá? Cuánta oscuridad Tío No veo ni por dónde voy Ares Cuánta oscuridad Cuánta oscuridad Cuánta oscuridad Cuánta oscuridad Tío Vértigo, vértigo Corre, 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 corre Oh my God No Corre Me mataron Me no guarda el juego ¿Dónde se guardaba juego esta cosa? Me olvidé también el de guarda juego Bueno Vamos, vamos otra vez A ver Si hiciste en los japoneses esta cosa Si, ya Vamos Si, está bien así porque si estoy sufriendo normal Será en pesadilla Bueno, vamos a omitir la cinemática Ya la vimos Y está bien cool A ver, vamos por las cosas Por acá A ver Están los sellos Acá hay un papelito que ya lo veímos Ya, por acá va a salir un enano perverso Eh, corre, corre, corre Si, 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 si el vertical Ya me pegó ella también Vale Uy, ya no le di No me siga eso Ahí Voltea, voltea Ah, que araña Sigue vivo, sigue vivo ¡Ya fuiste! Quiero tomar la cura Ahí está Listo Necesitamos Cazamos a los animalitos Parece haber un cadáver en las sombras Por acá Por aquí no hay nada más Por acá No hay nada más por acá Vámonos Por acá va a salir el animal, a lo mejor ni lo llame Vamos de frente No hay nada más por acá Ahí está el fantasma Por acá Por acá está el cofre Correcto Ya Por acá hay cosas Ahí está el cadáver Ese lo leí Aquí El este de acá también Correcto ¿Qué más había por aquí? Ah ya, por acá hay algo No hay nada más por acá Ya, venga, vamos, vámonos, ya estamos, ya, voy a cazar el muerto. Rastro de sangre acaba en el arroyo, correcto, acá que bonito, sale el muerto, sale el muerto, ahí está el pez, tiene cola, tiene cola, tiene cola, si, tiene cola, muy bien, bonito, vámonos, ya nos fuimos, ya, ok, por aquí hay que buscar al hermano, bueno, acá están los garrazos, esa puerta no la puedo abrir, tengo que buscar al hermano, pero vamos podemos omitir la escena de video, así se puede ir acá, y nos dio el mercurio, acá, entonces nos metemos acá, ya, va acá, pero ahora aquí no puedo abrir esta puerta porque es tierra, acá había algo, no hay nada útil, acá brilla algo, acá hay un barquito, es un barquito, por aquí hay un mapa, acá, aquí hay otra guía de supervivencia, que luchemos todo va acá, ahí va acá, ya, que más hay por acá, que hay un cofre, quítate hermano, no lo mismo suave, ya, porque va a ser hermana, hermana? Bueno, ok, vamos, ya tenemos que ir para acá, ahí estaba la loca, la loca de cabello, ok, vamos, ya tenemos que ir para acá, ahí estaba la loca, la loca de cabello, ok, vamos, ya, por acá ni de vay no voy a ir, ya me mataron ahí, y por qué que hay? no, porque por acá viene, entonces por acá es la cosa, ok, sigamos el camino, a ver, esto debe ser como una lagunita, no, ese es un riachuelo, a ver, a dónde estoy yendo tío, no veo nada, no, por acá ya estoy, por acá entonces es la cosa, mansión jardín, A ver, si te agachas podrás pasar por abajo. Dice que con la X y tu hija va a moverte, ok, levántate por aquí, nada, no hay nada. Ah, por acá hay la cosa. ¿Qué es el enano? ¿Qué? 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 Estamos haciendo, podemos hacer el ritual aquí. ¿Qué? Oh, qué hecho, qué hecho. No, ni de vainas, primero hay que guardar. No, tipo, chico, hay que guardar fuego. Hacemos ritual. Ah, pero acá tengo que poner la tarjeta de memoria. A ver, un momento. Un momento, un momento, un momento. Vamos a ponerlo en el 1, pues. Memory card, 1. Ah. No tiene formato formativo a memory card de 8 megas en Playstation. Sí. Uy. Para decir, sí, hay que hacer círculo. Ahí está. Ya. Ya está guardado. Ahí está el barquito. Muy bien, ahora vamos a equipar el abanico. Caray, sí, no se me olvidó. A ver. Vamos a equipar el abanico. No. Pueda, pueda, pueda. Ah. Vamos a cambiarla por fuego. Ahora sí. Bueno, ya guarde fuego. Ok, wey. Sin querer desperdició una. Bueno, eso le pasamos. Ya, ok, vamos. Un fantasmón, tío. Aguanta, aguanta. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Ya me digas. No me digas, no me digas. Oye, prepárate. Ahí está. Muy bien. Se fue. Ok. Hay que ir despacio, sin llamar la atención de nadie. Bien. Bueno, ahora sí puedo ir por aquí, ¿no? Total. Y aguarre el juego. Muy bien. Vamos por acá, entonces. Por acá no registré la vez pasada. No. Puede haber cosas. No. Qué bonito. Vamos en la oscuridad. Va mal. Corre, 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 niña, corre. Corre, 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 corre. Oh, my God. Nos caímos. Levanta, levanta. Pobre. Eso es. Relájate, relájate. Ahorita menos chingo. Te voy a meter fuego. A ver. Así es. Si los puedo matar con el abanico. Vengan, fantasmones. Acá estoy. Soy lo máximo, soy lo máximo. Cuatro fantasmones. Ven por acá. Un agujero en el suelo. Parece una caverna. ¿Caverna? Hasta allá no puedo pasar, ya no. No registré. Era que, era que no, era que no corra. Tal vez había algo ahí. Creo que habían seguidos. Bueno, ya, ya está hecho. Ni modo. A la siguiente será. Bueno. ¿Qué es por acá, tío? ¿Qué es esto? Hay una camita. ¿Qué pasó por acá, tío? Bueno. Vamos por aquí. Imposible ver con las cortinas cerradas. Claro, pues. Aquí, ¿qué hay? Puede pasar por acá. No. Tiene algún tipo de mecanismo, al menos se abre. A ver. Dispositivo aquí. Dispositivo, a ver. Ah, son animalitos. Sí me acuerdo de este puzzle, creo. Lo que no me acuerdo es la combinación de animales. A ver. Vamos intentándolo ver. No. Ahí. Ya. Ahí. Ya. Ahí. 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 ¡Gracias! Ahí se completó esta de ahí. ¡Gracias! Mmm... Ah, no lo sé. Supongo que la combinación debe estar por alguna parte. Ok, ¿hay algo? Hay algo tirado cerca del tabique. ¡Coger! ¡Claro! ¡Oh, qué bien! Toma, fantasma malo. Acá hay una puerta. Acá hay otra puerta. Y yo vine por acá, ¿no? Claro. No vine de acá, así sucede. Clicer. Mirá otra puerta, ¿a dónde conducirán? Ah, bacán. Ah, ya, bacán. Hay plantitas. Ay, 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 ay. Me voy viendo. Bueno, vine de acá, ¿no? Ya. Por acá hay sanguercita. A ver, ¿qué hay acá? Oye. 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 Listo. Acabamos con el malvado. ¿Qué es esto, tío? Hay un cadáver devorado en el cofre de mimbre. Qué horrible. Un barquito. Más algo aquí. Tienen que haber cosas, ¿no? Hay algo que puedo usar. Por algo viene aquí. Oye. Nada, nada. No hay nada. Esos, esos, esos enanos me tendieron una trampa. Oye. O sea, que viene un poquito por las pulgas. Ajá. Bueno, único. Al menos me llevé un barquito. No. ¿Sakuya o no? No me asustes, soy. No lo vi en la puerta. ¿Tú no vieron las pulgas? No. Hum. No lo vi en la puerta. Bueno, si hay un coper de mimbre ahí. Oye, ¿no me vas a hacer nada? Que me vaya. Muy bien, me voy. Quédate solito ahí. Parece que algo ha sido arrastrado aquí. Ah, qué novedad. Este es Venus. Ve acá. No se abre la puerta, correcto. Espérate, antes. El sillón de la puerta se ha roto recientemente. Ah, bacán. Pero antes tengo que investigar por el otro lado. Voy a correr. Porque ya me cansé de caminar. A ver. Ahí está el monje malvado. Digo, el monje... Que no es muy amigable. Ya. Por acá. No, no, por acá era la cosa. No, no hay nada aquí. Ya. Por acá. ¿Aquí qué había? No hacía un este. Ah, no. Por acá salí, pues. Ya, ya. Entonces tengo que ir por el otro lado. Claro. Tanta puerta hace que me confunda, tío. Por acá hay que ir. Ya. Correcto. Entonces es por acá la cosa. Ya. Ok. ¿Dónde estoy? No sé. Pero escucho algo. Aquí hay un montón de sangre, tío. Ahí hay un montón de sangre. Está bien. No sé lo mismo te queda killed, yo. No sé lo mismo te quedas. No importa donde voy, tío. Bueno, acá hay algo de luz. Que bueno. Al fin algo iluminado. A ver, vamos a ver que hay por acá. A ver, aquí puede haber cosas. Esta es la suite del señor, ¿no? Muy bien. Esta es la suite del señor de la casa. Carta conjuro 100. Ira del verano. Jueguito. Por aquí también vería otra cosa. Carta Fujiwara. A ver. Como mencionaste sucesos extraños en tu mansión, he ordenado a una vidente que conozco que te visite. Es un discípulo de Abenosimei, el famoso vidente noble. Estoy seguro que te podrá ayudar. Hace poco, un vidente renegado llamado Doman ha estado largueando de sus poderes. Ah, Doman. Tiene discípulos poderosos y dice ser el igual de Akeabenosimei. Pero se ha desviado y ya no parece un vidente. No es comparable. Se ha desviado. Es un desviado. Muy bien. Ok. ¿Qué más hay? Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. No hay nada más. Aguanta. Antes de ir por allá. Tenemos que explorar aquí. A ver. ¿Qué hay acá? Acá hay arañitas. Ah, arañitas. Arañitas. Estoy pisando arañitas. Acá no hay nada, tío. ¿Qué es esto? Bala michi, tío. ¿Qué es esto? Es un sello. Venus. Tela ensangrentada. Tela sagrada Venus. Tela ensangrentada. Retira sello Venus. Perfecto. ¿Qué más? Es desagradable ver el estado del cadáver. Las arañas se lo papearon, tío. Las arañas carnívoras. No hay nada más aquí que puedo usar. Almacén, dice. No hay nada más. Nada más. No hay nada más. No hay nada más. Nada, nada. Salgamos. Visión de araña sin querer. Ya. Tenemos Venus. Ahora, ¿puedo ir por aquí? ¿Qué hay acá? Pared. Pared. Bueno, aquí. Partículos dispersas alrededor. Bloqueando el camino. Ya no puedo ir por acá. Ya. ¿Y por aquí qué hay? Ah, por acá está el pasillo. Ya. Hay un cadáver por allá. A ver. Ya tengo Venus. Puedo abrir puertas con Venus. Ahora antes voy a explorar por acá. Oh, sí. Exploramos, exploramos. Voy a abrir una puerta ahí. Me asusta esa rama. No hay nada acá. Ya. Vamos a presionar el paso porque ya me cansé de caminar. Ya. Por acá. No puedo pasar. No, no puedo pasar. Ya. Eso quiere decir que tengo que ir por aquí. Ajá. Acá hay una puerta. No se abre. Acá no. Hay más por ahí aquí. Acá hay un muerto. ¿Qué es esto? ¿Hay un cadáver acá? Ah, no. Esta puerta tiene... Tierra. Ya. ¿Qué hay acá? Dice, el sello no debe ser removido. Esta criatura no es un Gaki. Oh, oh. ¿Aquí qué hay? Venus. Muy bien, abrimos. Ah, qué bien. Aquí hay algo. Acá hay un cadáver. ¿Qué hay acá? Acá no hay nadie. Ok. 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 Acá hay algo. Acá hay un pergamino. Zodiaco chino. Rollo Zodiaco chino. La dirección es crucial para colocar los 12 signos del Zodiaco chino. Gallo primero. Mono último. El orden es de izquierda a derecha superior. A ver, de izquierda a derecha superior. De derecha a izquierda central. Ah, ya. Superior. De izquierda a derecha superior. Ah, ya. Ahí está, pues. De derecha a izquierda central. De izquierda a derecha inferior. Gallo primero. Mono último. Ya. Gallo primero y mono último. No. De izquierda a derecha. Derecha. Isquerda a derecha. Derecha a izquierda. Hade yo. amental. Y de izquierda a derecha inferior. Ya. Tengo ha Mas. Tengo una pista de cómo hacerlo. Hade yo. Que más hay. Cayo primero, mono último, ¿no? Carta, concurro y en. Correcto. No hay nada más aquí. ¡Ojo! Está buena la atmósfera. Listo. ¿Qué más hay por acá? Puerta. Bueno, aquí. Aquí no hay nada. Aquí puede haber cosas. Ah, qué bien. Nota de sirviente. Nota de sirviente de sobre Ayako. Atemorizada por demonios que salen de noche, Ayako llora. Callada en su habitación, llora en silencio. Creo que los demonios no se darán cuenta si se esconde en su habitación en silencio. Miss Ayako abrirá la puerta sólo cuando Lady Fujiwara toque la campana, traída desde el pabellón norte. Ayako es un ángel. Nosotros los sirvientes hemos prometido protegerla por siempre. ¡Claro! De acá. Sí toca la puerta. Te lo voy a dejar de dormir. No. En serio. No le toca la puerta. No me gusta. ¿Quién será? Debería abrir la puerta Y no me va a gustar para nada aquí esa puerta ¡Mamá! ¡Es un Gaki! ¡Ah! ¡Otro, otro! Cuidado, estoy rodeado de Gakis ¡Gakis en todas partes! ¡Oh, no! ¡Están en todas partes! Tengo que buscar una posición defensiva ¡Aca! ¡Shit! ¡No! ¡Cojas! ¡No! ¡Cojas! ¡No! ¡Cojas! ¡No! ¡Cojas! ¡In! ¡ihin! ¡Je outtaедь! ¡I! ¡Aaah! ¡Listo! ¡Acabamos con los dos Gakis! Enano desgraciados Hasta que en conjunto son demasiado dañinos, tío Y no me dan nada No me dan ni siquiera medicina, nada, nada Son unos enanos desgraciados, malos Bueno, ya En fin Vamos a investigar Por acá... había una puerta No puedo ir por acá, está trabada esta puerta No, no puedo ir por aquí Bueno Acá hay una puerta con un sello tierra, creo Claro Son tres sellos Ya estuve aquí Esta ya la abrí Tenía sello Venus Esta es tierra también Acá yo no puedo hacer nada Acá están los dos Gakis Malagradecidos que no me dió en nada Bueno, no importa Solo me queda regresar, pues, ¿no? Ya, regresamos Muy bien, ya volví Por acá bloqueé el camino Por aquí estaba el sello Venus Por ahí había una pared de sangre Donde había una visión rara Y por acá debe haber una puerta Listo Ya Por acá Ya Aquí estuve, creo O no Ya, entonces aquí, por acá Aquí Muy bien Ya usé esta Vamos con Venus ¿Pantasmas? ¿Pantasmas? Bien, patio No hay nada No parece haber nada Tirar K Bueno, ahí no solo acá Aquí Oh no Corre, 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 corre No te me acerques No te me acerques Ah, me hirió Me hirió Sí me logró lastimar Claro, cuando se toca la nariz Es porque está herida Y no lo voy a arreglar con meditación Necesito usar una hierba Ah, ya me acordé Tengo que curarme, pues Con razón me mataron la primera vez Aquí hay cosas A ver ¿Qué hay acá de hoy? Elipsir Agua medita Cura Cura heridas sin dejar Cicatriz Cicatriz Y Kibari Acá ¿Qué más hay? No hay nada más Bueno No fue tan malo venir por acá A ver Entonces Una curada, pues Ah no, ese no era A ver Utilizamos Una de estas Ya Ya está, vámonos Muy bien Hay que ir al zodiaco, pues O podría tirar una guardada Antes Eh A ver Vamos al zodiaco Aguanta Ya está abierto esto Genial Hay algo ahí Gartas Jibari Bacán ¿Qué más? Frosos de carne Podrida Tirados en el suelo Han estado comiendo Acá han estado Papeándose Han estado comiendo Carnecita Ya Ahora sí A ver Según recuerdo Esto iba así El mono era primero ¿No? Mono primero No, gallo primero Mono último Ya Gallo primero Mono Todavía me olvidé Como era la cosa Ah Espera, espera Creo que esto se puede cambiar Ya Ajá Así era la cosa Ya Ahora Estoy acá No 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 Debo de quedarse ahí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El caballo y la rata, tal vez tengo que anotar unas cosas, veamos, sur, este, oeste y norte, en el sur hay cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, la izquierda, la derecha, superior, la izquierda, la derecha, superior, de, ya, de izquierda a derecha, superior, ya, gallo primero, y mono último, de izquierda a derecha, superior, de derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda, izquierda, superior, de derecha a izquierda, central, de izquierda, a derecha, inferior, entonces, superior, central, inferior, ¿no? son tres, uno, dos y tres, el primero va de izquierda a derecha, el central va de derecha a izquierda, ya, y el inferior va de izquierda a derecha, ya, vamos a intentar otra vez, el primero, izquierda a derecha, a ver, a ver, otra vez, a ver, son superior, central e inferior, entonces, el superior va de izquierda a derecha, ya, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, superior, izquierda a derecha, superior, de derecha a izquierda, central, derecha, izquierda, central, entonces, si es derecha a izquierda, tiene que ir acá, a ver, a ver, ya, de izquierda a central, de derecha a izquierda, derecha a izquierda, y el central, el inferior es de izquierda a derecha, izquierda, y el superior es de izquierda a derecha, y el superior es de izquierda a derecha, a ver, este se puede colocar ahí, este se activó, a derecha. Yeah. ¿Qué? 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 y este de acá es de izquierda a derecha no A ver, vamos a ver, el gallo, el dragón, la serpiente, el lobo, el otro está, el tigre y la oveja, y en la cuarta columna, está el ratón, la vaca, y el mono, hay que ver, entonces me supongo que ese conejo, ese caballo y ese cerdo deben estar en una sola columna, bueno, por lo pronto el gallo, el dragón y las serpientes también, el ratón, la vaca y el mono también, es cuestión de ver estas columnas de acá entonces, tigre y oveja, a ver, como hacemos, entonces este cómodo, ah, el caballo va ahí, entonces el caballo, sería, la segunda columna sería, el lobo y el caballo, lobo y caballo, ya, el lobo y caballo, el lobo tiene que subir, el lobo tiene que subir, sí, el cerdo va ahí, entonces en la tercera columna, el cerdo va primero, cerdo, tigre y oveja, cerdo, tigre y oveja, cerdo, tigre y oveja, el ratón tiene que bajar entonces, a ver, ya está el lobo ahí, segunda columna, lobo, ya, pero, pero, pues ahí, muevo este, no, está bien ahí, ahí momentáneamente, no, ya, el ratón, ahí está el ratón, ya, bueno, bueno, bien, no, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro! Ya, más o menos sé dónde tiene que ir cada uno Ya Acá tiene que estar El dragón Acá va el dragón Ya Muy bien En la segunda columna tienen que estar El lobo El conejo Y el caballo Ahí está Lobo, conejo y caballo Ya, y acá Ahí está Solamente era saber la posición de cada quien Ya está el dispositivo Bravo Si hubiese sabido cómo era el orden correcto del sudiaco chino O tuviera costumbre de usar el sudiaco chino sería más fácil Pero bueno Acá hay un barco Tenemos barco Barquito Aquí Tenemos Un informe de inspección A ver A ver 17 de marzo A una Que tiene tres espinas en su tronco Morera Estaba dedicado a una morera Iré a visitar el árbol mañana Ah un árbol Morera Morero Nunca he escuchado esa palabra Pero bueno Visité el árbol hoy Es un árbol en todo caso Vi los agujeros donde han estado las espinas Pero no había espinas Los clavos se usan para encerrar el mal Ah ya Es una costumbre Me pregunto qué horrible mal intentaron ocultar O peor Que ha sido liberado Interesante Muy bien A ver Por aquí no hay nada más Qué más hay Más, más cosas No Me equivoqué de botón Caray Desperdicé un sello por las puras tío Bueno No hay nada más aquí Aquí Ah Este es un altar A ver Aquí hay que poner las piecitas Pero no No me dice que no Claro Sí, sí Yo ya me acordé de esto ya Había que poner una estatua A ver A ver Utilicemos el ítem A ver ¿Dónde están los ítems? Estatuas, estatuas tío Acá está Esto es Ya pusimos una Falta la otra Muy bien Salgamos Hay que guardar juego ya Ya está Ya está Lo hicimos bien Vamos a guardar el juego ¿Dónde está la puerta? Vamos a guardar gameplay A ver ¿Cómo guardo el juego? Por aquí ¿Puedo caerán? No Quiero guardar mi juego tío No ¿Entro? No, no, no ¿Pero caerán? ¿Guardar juego? ¿Guardar juego? Ah, pues Quiero basar Ah, no Ya ahí me corrí Hay que ir otra vez por acá Sí, sí Claro, era por acá la cosa Por acá Por acá se guarda juego Ok, vamos a guardar juego ¿Puedo correr un poco? ¿Horror? Si puedo correr Bien Estoy corriendo y no viene nadie Bien Ok, vamos Ya está Vamos a guardar Hacemos ritual, claro Ya está ¿Cuántas veces puedo guardar acá? ¿Cuántas veces puedo guardar acá? 8 veces Entonces Voy a guardar La 2 Listo Guardamos Vamos a dejar ahí Por hoy está bien Muy bien, voy a dejar este gameplay Por hoy Ha sido Un 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 Recordar Volver a vivir Porque este juego ya lo había jugado Pero como es una joyita de esas de Playstation 2 Y como quería probar el emulador con Con el doble de resolución interna A 720p Pues Acá Bueno, sería todo Gracias Y hasta Hasta El próximo gameplay de Guong Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo